Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una rica receta, voy a hacer unas croquetas de jamón a mi estilo, no es a lo cubano, ok, a mi estilo, siempre los ingredientes van a estar abajo en la cajita de descripción y al principio del video, aquí yo tengo mi jamón de pierna molido o pasado por la procesadora y también cogí jamón prosciutto, así que vamos a comenzar, vamos a estarle poniendo un poco de aceite de oliva, ustedes si prefieren le pueden poner mantequilla, un poquito de mantequilla para hacer nuestro sofrito, vamos a encender el fuego, vamos a esperar a que se sofría junto con el prosciutto que se lo puse acá para seguir con el siguiente paso, cuando lo veamos así le voy a poner el puré, voy a estar poniendo así, aproximadamente una cucharada y media, porque esto es una cucharadita, y le vamos a estar poniendo también un poquito de pimentón, vamos a revolver, a mi inclusive me encanta hacerlas con caldo, pero hoy no tengo caldo, vamos a ponerle la sal que lleva, vamos a ponerle pimienta, a su gusto, y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra harina, vamos a revolver, porque yo quiero que esa harina se cocine, vamos a darle 2-3 minuticos, para quitarle el sabor a crudo, a la vez que haya pasado ese tiempo, le voy a poner jamón, jamón, bueno cantidad necesaria, pero a mi me gusta bien llenita de, de este poquito jamón, sentirle el jamón, y aquí mismo ya le vamos a poner la leche, vamos a ponerle un poco de cebollino, que me encanta, vamos a revolver, hasta obtener una masa que se despegue de nuestra sartén, y ya regresamos, bueno, a la vez que lo veamos así, que ya se despega, como ustedes verán ahí, aquí así, que se despegue, del fondo, pues, vamos a ponerlo en una fuente, para que se enfríe, y bueno mi gente, pensé que estaba grabando, la echamos acá en una fuente de esta, tengo que fijarme un poquito más, cuando estoy grabando, porque a veces me ha sucedido esto, la vamos a echar así, en una fuentecita, y que es lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un nylon film, vamos a esperar a que enfríe, bien, debe estar bien fría, y ya regresamos, para hacer el siguiente paso, nuestras croquetas, empanizarlas, y freírlas, ya esto está frío, yo voy a estar haciendo, unas cuantas nada más ahora, porque bueno, nos vamos para la casita de campo, y, vamos a coger, cantidad, necesaria, a mí no me gusta un croquetón, muy grande, pero ustedes cogen, el tamaño, que deseen ustedes, ok, unas croquetitas así, para entrante, un entrante también, que quedan espectacular, entonces, que es lo que vamos a hacer, también yo me pongo en las manos, un poquitico de harina, o aceite, aquí yo tengo, ralladura de pan, yo no utilizo la harina, multiuso, ya yo no la utilizo, porque, me he dado cuenta, que queda como en el engrudo este, a sabor a la harina, y no hay necesidad, y así quedan perfectas, mucho más crocante, y muy cremosa por dentro, lo pueden comprobar, no tienen, porque yo estoy utilizando, la harina, entonces, lo que vamos a hacer, es que la vamos a poner, para acá, para el huevo, la vamos a pasar, bien por el huevo, que ya, aquí ahora, ya, la sartén, ya puse mi aceite, y la volvemos a pasar, por nuestra, ralladura, de pan, voy a seguir aquí, y ya regresamos, para empezar, a freírla, vamos a empezar, a freír, nuestras croquetas, y a la vez, que estén doraditas, a la vez, que estén doraditas, la viramos, y ya regresamos, para ver su terminación, y bueno, mi gente, miren, hasta aquí ya, la terminación, de estas ricas croquetas, que quedaron espectacular, voy a coger una de acá, el problema, es que está muy, muy caliente, todavía, pero miren, la cremosidad, con la que yo le digo, que quedan, mis croquetas, vieron, esto queda, espectacular, y si lo hacen, con todos los ingredientes, le puse ingredientes nuevos, como el estragón, es una hierba, aromática, un poquito, anizada, así, vamos, esto ha quedado, que para qué, así que, desearles a todos, un buen día, muchas bendiciones, espero que sea, del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica, y que me comenten, muchas bendiciones, y como siempre digo, si Dios quiere, y lo permite, seguiremos, en la siguiente receta, chao mi gente.